¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Ben & Ed. Sí, 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 ya lo sé, dije en el anterior capítulo que no iba a subir más, pero hoy me encuentro de muy buen humor, así que quería joderme un rato. Así que sin más dilatación, vamos a empezar. Startup. Y ya veremos si esta vez me saca de quicio. En teoría, en teoría tendría que ir mejor, no tendría que calarse tanto y tendría que haber menos lag. Pero mejor no digo nada, que después solo por joder ya... No se ve como el culo esto. Vale, ahora ya sé, ahora se ve mejor. Por aquí no, por aquí no, pues por aquí no. ¡Hostia! Vale, creo que ya sé qué es. Tengo que estar dentro de la luz, supongo, ¿no? ¿Y cómo cojo eso? Me tengo que suicidar ya directo. Vale, vale. Con la calma. Vale. Vale, 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 vale. He llegado a la primera luz. ¡Esto! ¡Eh! Eso no vale. Salta. Pequeño, vamos a saltar. ¡Ay! No me la esperaba. ¡Corre! Me cago. Por lo menos no va con lag. ¿Lo veis? Que va bastante mejor que el otro día. ¡Eh! Que no me dé. Pues casi, ¿eh? Ha pasado a rozarme. ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué tenso! ¡Dec! What? No entiendo lo que ha pasado ahí. Sí, creo que sí. ¡Ja, ja, te escribí! Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Uf! ¡Qué susto me pensaba que iba a morir! ¡Oh! Hola. No veo nada. ¡Uy! ¡Eso no es justo! Vale, vale. Ya entiendo por qué no veo nada. Vale, no solo soy yo. O sea, no solo sois vosotros que no veis nada, ¿eh? Yo también. No os creáis. ¡Ay! Pero a mí no entiendo la dificultad de esto. Porque se iluminan unos cuantos, ¿sabes? Simplemente es ir con la calma. Y ya está. Si se cayeran o algo, vale, pero no. O si tuvieras que saltar así sin ver nada. Vale, vale, vale. ¡Madre! ¡Ajá! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y ya con esto. Vale. ¡No! Puede ser, no me lo creo. ¡Qué puto susto me he dado! Vale, creo que es por el otro lado, ¿no? Sí. Sí. O no. Tengo que saltar. Veo ahí algo rojo. Pero no me ciego mucho. Vamos a ver si por aquí... No, sí, al final sí que tendré que saltar. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, un poco ha sido tan difícil. Uff. Ya me pensé que moría. ¡Hijos de puta! Me he comido eso. Pero... Ese es el ordenador. ¡Este es! He saltado hacia el donde no viernes. Venga. Vale, vamos. Vamos. Concentración. Vale. Por aquí. Quiero estas ratas. Esto cada vez va más rápido. ¡Ah! No. No. ¿Por qué? Toda la oscuridad de golpe. Perdón. No. ¡Poder! Vale. Vamos allá. Si no me deja en un segundo de paz. Mira, esto es lo que decía. Que de repente cambie de dirección. ¡Hijos de tiempo! ¡Buah! Se va complicando el asunto. Primero es por aquí. A ver, también me lo puedo prender de memoria. Ya está. Pero... Ahora va aquí. Supongo que voy a ir por aquí. Voy a poner las latas estas con la cara. Más latas. ¡Ay, que no me da tiempo! ¿A ver qué? ¿A ver ya? ¡Ah! No he llegado. El puto salto me he llegado. Vale. Es un juego de plataformas muy frustrante. Vale. Vale, ¿qué? Este rojo. Perfecto. ¿Y el qué? Este rojo. ¡No! Que no me da tiempo. ¡No, no, no! ¡Me cago en la puta! ¡Wow! ¡Qué dolor de cabeza! De la tensión. El rojo. ¡Al otro rojo! A este rojo. Al siguiente rojo. Dios, la tensión me está matando. Vale. A este. Al siguiente rojo. Ahora el amarillo. Y dime, por favor, que puedo hacer el checkpoint ya. Dios mío. No podía más. Sí, mátame. Necesito un segundo de descanso. ¡Oh! Me sudan las manos. Bueno. Es muy frustrante. Pero por lo menos no he estado tanto tiempo. Vale. Tengo en el martillo. ¡Oh! Levántate rápido. Salta. Vale. Aquí hay otro que corta. Pero creo que lo esquivo. Perfectamente. ¡Wow! Perfectamente. Casi un... Casi me ha matado. Pedrinho. Casi. Vale. ¿Para qué? ¿Para acá? Estas latas. Sí. ¡No! ¡No puede ser! Venga, otra vez. Que esto es fácil. Pero me ha gustado ese movimiento de breakdance. ¡No! A ver. Me han cortado las dos. Eso no me lo esperaba. Eso ha sido un almuerzo muy rápido. ¡No! Vale. Ya. En serio. Vamos a ir por aquí. Saltamos. Podemos trocar. Sin salirse, por favor. He perdido una pierna. Pero me da igual. Vale. Ya no me da igual. No me da igual. No me da igual. ¡No, tío! Te lo hemos cortado. Y no lo he dado por todo. ¡Ey! Es más tu miedo. Vale. Vale. Una de estas enormes que me vienen por la espalda. No sé cuándo es. Vale. Venga. El checkpoint. ¡Ruena! ¿Para aquí? Para acá. No, otra vez cosas de estas no. Que conste que he muerto a post. Porque quería coger las plazas, ¿eh? Vale. Coge esto. Espera. El círculo se ha hecho más pequeño. Me cago en la puta. ¿Cómo quieren complicar las cosas? Hay que ir alerta porque el círculo es mucho más pequeño. Es mucho más fácil salir. Ah, claro. Bueno, no. Iba a decir, cuanto más arriba estás, más pequeño es el círculo. Cuanto más abajo, más grande. Pero no. Se la suda. Se va haciendo grande y pequeño como le da la puta. Vale, vale. Aquí. Después de las latas. Pues, más abajo. Y para el tiempo. ¡Ah! No, no, no. Vale, no sé ni cómo. ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Salta! O no he podido coger a Ben. Ahora no me acuerdo quién era Ben y por quién era él. Pues Ben va a continuar. Bueno, tampoco ha sido tan difícil. Necesitamos 120 latas para este nivel. Que no las tenemos a ver si las conseguimos con este. ¿21? No, no, no. Es del lugar que no. Pero seguiremos intentándolo. ¿Láser? ¿What? Vale, vale. Hay que pasar rápido. Pero por encima, si puede ser. No. Es muy complicado. Hostia, es que se mueve muy rápido ahora. Vale, y este hace una cruz en el sol. Yo sé qué hace. ¡Ey, che! ¡No, no, no te caigas! Joder, me podría haber humido otra vez mi cuerpo. A ver. Este sí. Este sí. Este nada. Este te agachas. No, no agachas no sé. ¿Y cómo pasa? Sí, agachándome. ¡Ah, que se apagan! ¿Y el otro cuando se apaga? ¿El otro no se apaga? Pues tendré que saltar. Ah, el otro se apaga al cabo de medio. Eso no nos sirve de nada. No sé si voy a llegar. Ah, creo que no. Hay que hacer algo que no nos ayude. Vale, me he cortado un cacho de brazo, pero no nos pasa nada. Vale, ¿cómo hacemos esto? Vale, hay que pasar por ahí. Ahora. ¡Uff! ¡Qué tenso! Vale. Vale, este simplemente por el lado. Y este por aquí abajo. El mismo, da igual, no lo había visto. ¡Uff! ¿Esto pasamos? Sí. Sharepoint. ¡Guau! ¡Qué tenso es esta mierda! ¿Pero qué? ¿Por qué? Aquí no sé si llevamos. ¡No! ¡Quería saltar! ¡Me he saltado! Ahora nos va a costar la vida pasar por aquí, que no se había visto tampoco. Vale, vamos a pasar por aquí. ¡Ah, corre! Vale. Ahora, que están inactivas. Vale, por aquí parece que no hay nada. Espero no caerme ni hacer el tonto. Vale, ¿y ahora por cuál es? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Vamos a coger esta lata. ¡Ey! Casi, ¿eh? Pensabais que me iban a instalar, ¿eh? ¿Por qué? Me he faltado, gracias. Ah, porque no... No lo he puesto bien, hostia. Mi pierna. ¡Vamos! ¡Uf! ¡He pasado! ¡No! ¡No! ¡En serio! Ya está fuerte. Porque no está abierta. Vale. ¡Ahora! Seguimos aquí. Y es lo mismo otra vez, pero con cuatro. Hay que ponerse en medio. Vale, veo las latas ahí. Vale de 21. ¿Y ahora cómo pasa por aquí? ¿Así? Por ejemplo. Vale, por aquí es fácil. Por aquí ya no tanto. Me encanta ese ruido tan extraño. Y ahora hay que saltar ahí. ¿Y ahora qué? ¿Hay que elegir uno de los dos? Pues por aquí mismo. Vale. Siempre tenía... Tengo que elegir el que no toca. Ahí no llego. Ah, espera. ¿Lo pone? Ah, no. Por aquí. Tienes que elegir uno de los dos. ¡Echo! En serio. Venga, vamos allá. ¿Por aquí? Espera. ¡Joder! ¿Cómo se mueve? Coño. ¿Cómo paso por ahí? Bastante difícil. No sé por dónde. ¡Ey! Casi. Pero eso era hacer campas. No sé por dónde pasar el chat también. ¿Por los lados? Sí. Hay que descubrir el que se abre más. Vale. Ahora es este lado. Ahora. Hay algo aquí en medio. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? ¡No! ¡Joder! Vale. A ver. ¡No! Ajá, no llego. Sí, sí que llego. Vale. A ver. Este va lento. Este también. Estos empiezan a ir más rápido. Estos aún más. ¡Corre! ¡Ah! No me ha dado por suerte. Pero por muy poco. ¡Ey! Eso es trampa. ¡Joder! Ya como. Yo sé cómo hacerlo. ¡Aaah! ¡Ja! No sé cómo coño he hecho eso. Ha sido un... A tomar por culo. Y aún queda más nivel. ¡Ey! Las latas que las necesito. ¡Uy! Como que me ha dado igual. O sea, es que me diese. Ha sido... Sé que me va a salar. Pero bueno. Salta por aquí. Salta por aquí. Pierdes una pierna. ¡No! ¿Qué coño me ha dado? Bueno. ¿Para qué salto? No sé. Misterios de la vida. Hay que perseguir esto. ¡Uah! No hombre. No hay que girar. Sí. 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 Claro. Lo habréis visto, ¿no? Ha sido todo muy normal. Pues vale. Vamos allá. ¿Y estos lásers qué hacen? No entiendo. Vale. Ah. Se encienden aleatoriamente. Y sí. Tienes que saltar. Pero le he dicho que saltase para... Ah. Vale. ¡Ah! Qué rabia cuando salta más de lo que normalmente salta. Aunque da más rabia cuando salta así aleatoriamente. Y da un salto súper parlo. Vale. Qué miedo me daba eso. Y por fin. Dos niveles pasados. En 11 minutos. Eh. Pues solo... Solo me he dejado uno. Pero da igual. Tengo 111. Supongo que haciendo esto desblocaremos esto y lo jugaremos. Pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido bastante más tranquilo. Así que dadle like. Suscribiros. Que ya sabéis que me anima muchísimo. Y... Adiós. 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 Gracias.